Es de conocimiento público que Karim Lozano contrajo nupcias en 1999 con Aitori Turriós. Si bien en 2002 se separaron, tuvieron una hija de nombre Ángela. El tiempo ha pasado y la primogénita de los actores se ha casado y recientemente se convirtió en madre de una nena a la que llamó Mía Isabel. Así, la prensa aprovechó un encuentro con el famoso, quien presentaba un proyecto teatral, para cuestionarlo sobre su debut como abuelo. Sin embargo, eso pareció no gustarle o advirtió que estamos en el teatro. Cuando se insistió con los cuestionamientos, fue enfático y explicó las razones por las que no quiere hablar de temas privados. Saben perfectamente que no me gusta hablar de mi vida personal, la verdad, enfatizó Iturriós a los medios de comunicación. Es mi vida y la quiero llevar así en todos los sentidos. El intérprete de Chucho Barra Diagonal Gregorio en la serie Un Día para Vivir quiso cerrar el tema de manera enfática. Soy feliz en todos los sentidos familiar, corazón y todo eso. Pero hasta ahí voy a decir, mencionó, cuando fue cuestionado si existía algún acuerdo entre su hija y él para no hablar al respecto. El artista siguió hermético con sus respuestas. Estamos todos muy contentos, muy felices, comentó. Así es el amor, Aitor Iturriós quiso cerrar su encuentro con la prensa hablando de su proyecto teatral y cerrar con agradecimientos hacia los reporteros por el apoyo. Por su parte, Karim Lozano ha sido más abierta en hablar del tema y no ha dudado en hacer patente lo feliz que está de ser abuela a sus 45 años. Gracias. 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 Gracias.